¿Qué significa WIF? WIF es una abreviatura ampliamente usada en chats y redes sociales. Si quieres saber lo que significa, sigue viendo este video en el que lo vamos a revisar. WIF es la forma corta de la frase Where are you from? que se traduce literalmente como De donde eres. La forma correcta sería Where are you from? Pero siendo un dialecto de internet, es usada de esta forma corta. Como habrás deducido, es una manera directa de preguntar en los chats o redes sociales por el origen geográfico de la persona con la que estás interactuando. Entonces, ya sabes lo que significa WIF. ¿Quieres apoyar mi trabajo? Suscríbete, comparte el video en tus redes sociales, Deja un super thanks o visita la tienda. Gracias por la compañía. Soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. Sayonara.